El paraguas de la niñera más famosa de todos los tiempos apareció por primera vez en 1934 gracias a la pluma de Pamela Lyndon Travers, escritora británica nacida en Australia, que por entonces era parte del Imperio Británico. Mary protagonizó hasta ocho libros, siendo el último de ellos publicado en 1988. No habían pasado más que diez años desde la publicación del primer libro, estamos en 1944, cuando Walt Disney, todo esto según sus propias palabras, entró en la habitación de sus hijas para averiguar por qué se reían tanto. Fue entonces cuando Diane y Sharon le enseñaron el ejemplar de un libro que no conocía, un libro rojo como el que tenemos hoy aquí con nosotros, y tras leerlo el viejo Walt sintió la necesidad irremediable de llevarlo a la gran pantalla, y casualmente por aquel entonces la creadora de Mary estaba en Estados Unidos en misión especial para el Ministerio de Información Británico. Así que envió a su hermano y socio Roy para negociar la cesión de derechos y así poder hacer la película. En fin, les pregunté, chicas, ¿qué tiene tanta gracia? Y Diane me contestó, papá, Mary Poppins. Yo no tenía ni idea de lo que era una Mary Poppins. Luego me dio uno de sus libros y, madre mía, prendió fuego a mi imaginación, fuego de verdad. Las ascuas siguen ardiendo desde entonces, ¿cómo sabe? Lo sé, sí. Veinte años. Sí, como ha dicho antes. El rechazo de Pamela Lindon Travers, de 1944, fue el primero de tantos que se extendieron durante veinte años entre cartas, llamadas y entrevistas con el propio Walt Disney, con el gran dueño del imperio de animación que persiguió a esta humilde escritora británica para que le cediera, como hemos dicho, los derechos. En 1959, incluso, aprovechando el rodaje de una de sus películas en Londres, Walt Disney se presentó en la casa de Travers en el barrio Chelsea. Y Pamela Lindon Travers lo describió como un ilusionista con reloj dorado. Y es que, en el fondo, el miedo de Travers era este. Sé lo que hará con ella, dará cabriolas y brillará precipitándose hacia un final feliz como un kamikaze. Llevamos veinte años negociando.